Sigue la rutina, no pago impuestos porque tengo mi negocio en efectivo por la esquina Los carnales no son ganga, es la familia y no canto bamba, homes canto malías El chavo por apodo, bien conocido en el bolo, no es mi culpa fui nacido en un mundo cholo Psycho, loco, marihuana y coco, a veces con el leño y a veces respirando polvo Me dicen revolucionario pero solo he escrito temas de como ha estado el pedo Soy un callejero vuelto rapero y cuando pasan los puercos soy el primero que les suelta el dedo Navegando en las calles me miran en la cocina del infierno tocando chalino por la bocina mía En mi barrio pleito con la policía siempre existirá mientras jodan a las pandillas México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio que agarra la onda En Nicaragua las pandillas son los contras, Brasil la ciudad de Dios nadie la toca Las maras de El Salvador y Guatemala chocan, el mundo es un barrio home y la vida loca En LA encuentras todo oro quemado de venta que te cuesta el 50 solo Negociate le dan cuenta al cholo, pa' protección este impuesto se paga pa' evitar el hoyo Otro rollo de la calle loco hay mucha tranza, ponte trucha y que no te falle loco Andan sobre feria enemigos y la cosa aquella, queremos que la coca nuestra mueva Raflas bajas con rines de cromo, es pocas rines que somos, no te confundas casa a fines de plomo Este mundo es mío es loco como Tony Montana, es por el poder no le tengo amor a la lana Me la paso cristiando en la cuadra, es donde está la acción, la vida mala que nos gana la fama En lo bajo nunca para la banda, el barrio corre por la sangre, por vida homie es mi palabra México y Colombia por vida controla, Chile y Perú guay están en la zona Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio home y garra la onda En Nicaragua la pandilla son los contras, Brasil la ciudad de Dios nadie la toca Las maras de El Salvador y Guatemala chocan, el mundo es un barrio home y la vida loca Esto no tiene fin, mira tumbaron a Pablo y siguen vagos en los barrios de Medellín Lo que pasa es que se queda allí, aquí no cantan pericos, se vuelven mudos si quieren vivir Es el código de tres puntos, mi vida loca, zoológico parece por no ser juntos Las clicas, gripas, rifan aquí en Calipas, en Belize como en Costa Rica Y es igual en el reino, Santiago y el río, allá en Piconión donde fuman el frío Es el barrio mundial que controla al latino, incluye a Argentina y todo Puerto Rico Déjame explico, el barrio enterito seríamos más fuertes unidos te digo Para Ecuador, Panamá, la República Dominicana y Honduras viene dedicada México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio home y garra la onda En Nicaragua la pandilla son los contras, Brasil la ciudad de Dios nadie la toca Las maras de El Salvador y Guatemala chocan, el mundo es un barrio home y la vida loca ¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo Un saludo a toda mi gente allá en Tijuana, la OTAN, la libertad A todos mis parientes creciendo en la sierra, todo Sinaloa, el Golfo Allá también mis zapatitas en Chiapas, toda la gente en Centroamérica Esos guanacos, chapines, catrachos, nicoyas A todo mi robo, paisa allá en Colombia Todos son venezolanos, chileños, que hubo hermano A toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay Todas las islas, Puerto Rico, Cuba Todos mis barrios allá, con los tíos en Barcelona, Madrid Aquí les vamos, estados pesados Hasta mi gente en Italia ¡Faunculo!